Enseñame un escapulario No, que no quiero verlo, pues sentir Me llevo, aunque te quiero, enseñar algo Te doy un poquito calentí ¡Calentí! Voy a ver algo Voy a ver algo Voy a ver algo Voy a ver algo Y quítate eso que traes todo el mundo Y no me gastes de dolor No me gastes de dolor Y no creas, nena, que soy el diablo Que soy la hierba del dolor ¡Qué dolor! Voy a ver algo 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 Entrérame, entrérame Voy a ver algo Enseñame un escapulario Voy a ver algo Si necesitas nada de esto Para que no necesitas Voy a ver algo ¡Súbalo! El maestro del mundo Ortega en el bajo ¡Uh! ¡Esto, vayamelo ya! ¡Rack Man Malas para el ping-pong! ¡Rack Man Malas para el ping-pong! ¡Ostálen la guitarra! ¡Súbale! ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Y es que no necesitas nada de eso, por favor, para ti, para ti, no necesitas, no necesitas eso que hay en el Cristo. ¡Gracias!